El día de hoy nos han hecho un reconocimiento a las personas que ya terminamos nuestra labor en la universidad por motivos de jubilación. Ha sido un acto muy bonito, hemos estado muy celebrados, muy reconocidos como docentes, como personas que hemos influenciado en nuestra comunidad académica. Agradezco a la Universidad del Valle este acto de reconocimiento y solo me resta lo mejor para la universidad, desear que siempre sean proyectos positivos que impactan a nuestra región, a nuestra universidad, a nuestros pacientes, a nosotros que conformamos la Facultad de Salud y muchas gracias. Ha sido un momento muy cargado emocionalmente de gran regocijo de felicidad, sentirnos reconocidos y respetados por el esfuerzo, la entrega que tuvimos a esta bellísima misión que es la de ser maestro. Muchos de los cercanos saben que hace ya bastantes años me empecé a identificar más como profesor incluso que como la especialidad de psiquiatría. Desearle a la Facultad que mantenga los altos estándares de formación, de aporte a la comunidad, tanto en el entrenamiento de profesionales de salud, sino el aporte que se le hace a la salud de la comunidad vallecaucana a través del hospital universitario, del hospital psiquiátrico y todos los centros asistenciales a donde nos desplazamos. Espero y confío y estoy seguro que lograrán el cometido y mantendrán a todos los egresados de la Facultad de Salud como personas no solo idóneas, sino con un gran sentido humano y social. Muchísimas gracias. Estoy supremamente agradecido y emocionado por el homenaje que la Facultad nos ha dado el día de hoy a los docentes que nos vamos a pensionar próximamente a los que ya están pensionados. Fue una sorpresa, básicamente muy satisfecho por eso. La Universidad del Valle diría yo que ha sido mi alma mater de todo. Yo hice pregrado en la Universidad del Valle, hice posgrado en la Universidad del Valle, hice mi maestría en la Universidad del Valle y me jubilé en la Universidad del Valle. Alumnos jóvenes, es muy importante ser honesto y responsable con lo que está haciendo. No lleguen a hacer más allá de lo que ustedes puedan ser capaces de hacer y siempre con la perseverancia de trabajar permanentemente para lograr los sueños y el futuro que ustedes se desean. Muchas gracias.